Muy bien, vamos a platicar hoy un poquito de algunas noticias interesantes hoy por parte del equipo de las Chivas. Vamos a hablar un poquito del tema de Ormeño, que la realidad es que hoy el futbolista está a unas horas de cerrar el mercado y todavía hay una importante oportunidad para pedir que Ormeño salga del equipo de Chivas y llegara al club de Juárez FC. Gracias por estar aquí, gracias por la oportunidad que nos dan de poder compartir con ustedes estas noticias. El día de hoy hablaremos de Santiago Ormeño, quien al parecer ya tendría un nuevo equipo al no entrar en planes del club de Chivas y llegaría al Juárez FC. Y es que Santiago Ormeño ya estaría planeando su próximo futuro, el cual no estaría ni en el club de Chivas ni en el club de Puebla, como se había mencionado en algunas otras ocasiones. Y es que de acuerdo con TUDN a no entrar en el plano de las Chivas, Santiago Ormeño iría al Juárez, pero las negociaciones han avanzado mucho. Tras la salida de Diario Lescano, Santiago Ormeño sería el candidato perfecto para reemplazarlo y hasta el momento no hay nada confirmado y no sería la única opción del futbolista. Hay otros equipos que lo han pretendido, tal como es Pumas, quien estaba interesado en hacerse de sus servicios, aunque también podría permanecer en club Chivas ante las bajas que ha tenido en la ofensiva. Lo que es un hecho es que Santiago Ormeño evaluaría estas opciones. Santiago Ormeño en el club de Chivas, la verdad es que él llegó proveniente del Club León, donde tuvo muy poca actividad. Y con el equipo de Chivas disputó un total de 14 partidos, en los cuales solo pudo anotar una vez. Y cabe recordar que Santiago Ormeño saltó a la fama cuando en 2020, por la pandemia, se organizó el torneo de Liga MX. Fue de ahí donde ganó popularidad, pero luego se fue ganando y respeto a los fans por su desempeño en la cancha. Creo que esta operación conviene mucho a Guadalajara porque básicamente, al menos con el equipo de Chivas, tiene un sueldazo tremendamente alto. Y de alguna u otra manera, el venderlo al futbolista, se le abre bastante la oportunidad de intentar negociarlo en ese sentido. Vamos a ver qué ocurre en esa situación y veamos por ahí cómo evoluciona el tema de Ormeño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!